Hey que paso parceros, les habla Maluma Baby y hoy tengo un personaje, les voy a decir la verdad, yo nunca había entrevistado a nadie en mi vida, hoy tengo un personaje que lo tengo aquí al frente, este cabrón me está volviendo loco, pero bueno, me dijo que tiene un par de cosas que contar, un par de cosas que decir, verdad, entonces quédense muy pendientes porque lo voy a entrevistar a Papi Juancho. Papi Juancho, 1, 2, 1, 2, SHIT! Espérate, espérate, pero es el que pasa la entrevista mi verdad? Si, tu la probaste? Muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea como te va? 3, 2, 1, entrevista de Maluma Baby a Papi Juancho. Bueno, esta pregunta me la han hecho a mi, asi que obligatoriamente te la voy a hacer a ti, y no se como vaya a responder, pero bueno dime, quien es Papi Juancho? ¿Tú te acuerdas del Dery, güey? ¿Cierto? Pues Simo, cabrón, creció, y ahora es Papi Juancho? Ok, lo que debía de la playlist. Bueno. Se la va a venir. Se la va a venir, se la va a venir. Se la va a venir, se la va a venir. Listo. ¿Cuáles son tus canciones favoritas del disco? Bueno, mis favoritas son... Oh, atentos. Número uno, cielo, un diablo. La otra, Bellaca. Madrid, Parche y Ansiedad. O sea, todas me gustan en realidad, pero estas son como que de mis favoritas. Y si por parte del destino estas no pegan, pues ya saben, lo dije desde el principio. Las que me gustan, no las acabo de pegar. Ok. No entiendo, porque 20 canciones, o sea, es un chorro de música. ¿Por qué 20 temas? Soy demasiado, ¿no? Bueno, yo demasiado tiempo haciendo música y antes de la cuarentena. Así que sería una falta de respeto no mostrarle a mi público todo lo que he hecho, la verdad. No quiero como que guardarme nada. Al final del día, yo me muero. Y esta es la triste realidad. El sello disquero, los productos, ahorita no nos vamos a llevar el billete. ¿Entiendes? O sea, y tengo que sacar la música, ya. La música hay que disfrutarla en vida. Ojo, ojo, ojo con esta. Ojo con esta pregunta. Es cierto que JC, Justin Timberlake, Kanye West, Drake, etc, 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 muchos artistas grandes querían tragar tu antiguo y ser parte del disco de Papi Moancho. La verdad. Me rogaron con cojones. Sí, 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 bueno. La verdad, en este álbum quería trabajar con los artistas que me han influenciado a mí, algunos de los artistas que me han influenciado a mí y que me hicieron la introducción al género del reggaetón. Por eso fue que invité a Sion, a Randy, a Yenu Hidarmata, a Jomo. Bueno, hay varios que no les voy a adelantar mucho porque vayan y compren el disco y se lo disfruten. Pero la verdad es que este disco es bien personal y quería hacer este disco de todo mi gusto. Y por eso porque seleccioné también a estos artistas. Y yo, sí, sí, JC, Kanye West, Justin Timberlake y me dicen que hagamos una canción nuevamente. Tienes demasiado puesto, Papi Moancho. Quiero venir abajo. Bueno, porque a mí me está pasando también, te tengo que hacer esta pregunta. ¿Crees que próximamente vas a volver a dar conciertos? Te vas a ir de gira. Cuenta. Díganos. Ya, que queremos dar. ¿Cómo así? Nunca me he ido. No entiendo. Bueno, la verdad nos vamos a dar pronto. Yo voy a dar más boletos que tú, Marumita Baby. Pa' que se pasca algo. Sí, Papi Moancho, a dar más boletos que tú. Sí, Papi Moancho. Sí, mí me ha ido en ahorita menos para que sí le envenáis. Agüenos, abuelos a измене, altijd sea con abajo menos para el Señor Cabo de水. Agüenos, ¿ protectedes? Nobes, sucesivamente. Tienes. Sí, papi. No झ messo de algo. Pero se mira. Pero no es muy así y tan. Tienes que habilitado mucho. Tienes, tú te arriba les겁amente. Gracias. Gracias. ¿Qué está pasando? Obvio. Obvio. Mira, como yo siempre lo he dicho, yo soy un hombre enamorado de la vida. Yo soy un hombre enamorado. Si no, ¿cómo crees que...? ¿De dónde salgo tanta música? Ni tu vida enamorado. Obvio. Bueno, me aterra a decir esto. Me aterra a decirte esto, pero... O sea... Huevon, sos. Pobre. Lindo. Exitoso. Con billete. Joven, lindo, con billete y éxito. ¿A qué le tienes miedo? Tengo miedo a no poder compartir todos mis éxitos con las personas que yo tanto quiero. Siempre he dicho que la familia va adelante de todo, así que... Family first. Eso es uno de los miedos más grandes. No poder compartir con mi gente todos mis logros. Oye, y... Ya entraba en gasto. Otra preguntita, otra preguntita más. ¿Qué legado quieres dejar? Wow. Esa pregunta me gusta. Esa pregunta. Se acaba, broma. ¿Qué legado quieres dejar? Fácil, simple. Que los sueños sí se hacen realidad. Y eso nunca, pero nunca va a cambiar. Que visualicen, mi gente. Tienen que visualizar algo importante que se la crea. Que ustedes son capaces de lograr todo lo que en su mente se proponga. Y una última cosa. Que no se deben decir que no pueden. De absolutamente nadie. Si esos son los capitales de su vida. Y pueden elegir su rumbo. No, pero papi. Si Maluma Baby no... Te estoy... Te estoy... Bueno, yo sé, yo sé. Yo sé que es canción y toda la vuelta. Yo sé. Pero bueno, esta es la última. Esta es la última pregunta. O sea, te estoy hablando de parcero a parcero. De Maluma Baby a Papi Juancho. Esta es la última. Y ya. Te dejo. ¿Por qué crees que este álbum llamado Papi Juancho es especial? Ok. Siempre me hacen la pregunta. Porque creen que este álbum es más especial que los demás o lo que sea. Pero si lo voy a responder con sinceridad. Yo creo que este álbum es el resultado de muchos años de trabajo. Es la evolución de diferentes malunas. Es especial porque este tiempo es especial. Durante la cuarentena. Me puede encontrar conmigo mismo. Y... Ahora mismo nos estoy decretando. Ey, Malumita. Te voy a decir una cosa, parcero. Este álbum va a ser un puto hit. Pero un puto hit. Ok. Ustedes no están listos. Papi Juancho. Bueno, mi gente linda. Mi gente bella. Mi gente hermosa. Ja, ja, ja. Gracias por estar aquí en esta entrevista de Maluma Baby a Papi Juancho. Espero se lo hayan disfrutado. Es como hecha con el corazón. De pasión. Papi Juancho. Papi Juancho. Yeah, ya le . Chau. del planeta